Ezequiel Ponce fue una de las figuras, mejor dicho, de los nombres propios más nombrados, más mentados de los últimos tiempos en Mendoza. Es un joven al que se lo acusó de ser el creador de Fútbol Libre, una plataforma de piratería de partidos de fútbol. Bueno, él estuvo detenido, se defiende y ahora va a hablar con nosotros. Lo presentamos, Ezequiel Ponce, mendocino, junto a su abogado Marcelo Canale, que también están con nosotros para dialogar y, bueno, el después de todo esto que sucedió y explicar también cómo están. Bienvenidos, a ver, en cuanto los podamos saber. Hola, ¿cómo andan? Hola, buenas noches. Buenas noches a ambos, gracias por esta comunicación. Bueno, ¿es Ezequiel más tranquilo? Sí, sí, mucho más tranquilo. ¿Sí? ¿Qué fue todo eso? ¿Sos el creador o no? Porque viste que está el creador o el supuesto creador de Fútbol Libre. ¿Cómo fue eso? Bueno, no soy el creador de Fútbol Libre, como me han invitado a involucrarme. Yo simplemente generaba los enlaces por un error que había en el sistema de DirecTV, más precisamente en el token de acceso. Y, bueno, dicha plataforma los levantaba y los difundía básicamente. O sea, que tu intención fue solamente que la gente pudiera ver, no hackear ni por ninguna situación, qué sé yo, para lucrar con el tema, sino que vos lo que quisiste es que la gente viera libremente los partidos. Esa fue tu intención. Exactamente. Yo no hackeé ningún sistema ni nada. Simplemente, como dije recién, generé los enlaces por un error que había en el sistema de DirecTV. Y, bueno, la plataforma de Fútbol Libre los levantó masivamente. Pero no generé nada de plata con esto, no lucré. Ezequiel, ¿cuántos enlaces crees que llegaste a generar? ¿Y a dónde los ponías esos enlaces para que los tomara Fútbol Libre, según vos? Bueno, eso los ponía en mi plataforma, que se llamaba Megadeportes. Bueno, eso yo creo que Fútbol Libre los visitaba y los levantaba en su plataforma. No tengo un número específico, pero yo creo que era eso. ¿Pero cada partido era un enlace o había un enlace por día, por cada señal? No, eso, por ejemplo, se amenazaba un enlace y se guardaba para otros partidos, digamos. Claro, o sea, si hoy se transmitía un partido en esa señal, al otro día capaz que el mismo enlace me seguía funcionando. Exactamente. ¿Es ilegal para vos lo que hiciste? Porque hay una parte de la biblioteca que entiende que es ilegal lo que haces o lo que hiciste. No, no considero que sea ilegal porque no rompí nada en términos informáticos. Pero tal vez sí en términos de propiedad intelectual. Bueno, sí. Claro. A ver, bien como bien no está. Ah, ¿no? Eso es justamente lo que es porque justamente aprovechaste en el sector esto de que vos decías. Primero tenés una habilidad impresionante. Evidentemente, con 21 años, muy habilidoso, aprovechaste este error de la plataforma original, de donde están los derechos, ¿no? Que después, obviamente, allí vino toda la investigación, la denuncia y por eso te detienen. Pero no fue con esta intención, por ejemplo, lo decías más temprano. No es que vos aprovechaste esto para lucrar, para ver de qué manera poder perjudicar eso. Sino que, bueno, hoy tenés en claro que esto no se puede hacer. Sí, 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 exactamente. El error de Derectiví ya fue solucionado. Lo publicaron el mismo día, viernes 12 de julio, cuando presté declaración. Que demostramos a los agentes de Derectiví cómo fue toda la maniobra, el error. Y ellos lo fueron solucionando. Me parece que ya no existe el error. Bueno, me voy a quedar un segundo en esto que decís de que probablemente sí hayas infringido la ley en términos del marco jurídico de la propiedad intelectual. Porque no me parece un hecho menor. Ahora bien, dicen que para que vos obtuvieras tu libertad, al menos por ahora, o que estés en tu casa, tuviste que colaborar. ¿En qué consistió tu colaboración con esos investigadores? ¿Qué les dijiste? Sí, yo básicamente expliqué todo. Dije que no tuve ánimo de lucro y fue comprobado. También aporté direcciones informáticas al fiscal de la causa. ¿Direcciones informáticas cómo es, Ezequiel? Perdón. O sea, sé qué significa, pero ¿de quiénes o de qué? Bueno, gente que estaba relacionada a otros sitios ilegales de esta índole también. O sea, ¿en criollo como mandar al frente a otros que hacían lo mismo que vos? No, no, no. O sea, direcciones informáticas son como nombre de usuario nada más. Pueden ser anónimos o no. Bueno, se está refiriendo, discúlpame, se está refiriendo... Queremos escucharte también, perdón. Sí, es que lo que pasa es que queda claro. Uno dice direcciones y piensa en el comúnmente denominado domicilio. Y en realidad se está refiriendo a los URL y a los HTTP que son, y bueno, y explicó Base64, las plataformas que hay que tener para acceder justamente a ese bug que es el error que había en... Entonces, a ver, el tema del plagio es un tema que es discutible, es una ley vieja, es una ley de 1933, esta reforma del artículo 72 se hizo en 1989 y entiendo que el Congreso de la Nación va a tener que legislar y adecuar esa ley a los tiempos que corren. Porque si es por la aplicación de ese artículo, ya lo dije en otro programa, y afectaría desde el presidente para abajo a muchísimas personas y asociaciones la aplicación de esta aplicación literal del plagio. ¿Por qué, Marcelo? ¿Por qué implicaría al presidente para abajo en un ejemplo concreto? Porque han dicho ahí la utilización de obras o la reproducción sin citar de dónde es la procedencia y realizar plagio, y en este caso que le están imputando el plagio que es haber reproducido sin autorización de la empresa este partido, sería una... Entendemos que es una... Entiende la defensa, tanto esta parte como Fernando Madeo y como Liana Cucururo, que son los defensores, que somos todos los defensores, entendemos que habría una tipicidad por esta cuestión que entendemos que no hay... Hay que diferenciar, la ley tiene que empezar a diferenciar lo que es un cracker de un hacker y lo que es la utilización de artilugios o para romper un acceso. No es lo mismo que vos tengas una aplicación donde vos entras libremente y es distinto la utilización de artilugios para vos poder franquear ese token de seguridad. ¿Me entendés? Bien, no me quedó muy claro, pero no profundicemos porque no tenemos mucho más tiempo. No, lo que puedo llegar a entender, Marcelo, el tema de esto que vos decís de diferenciar lo de hacker con lo de cracker, con la intención de uno y de otro, que esto no fue por allí lo que decía recién Ezequiel, que él no lo hizo con una intención ni de perjudicar esa plataforma ni de más, más allá de que no estamos hablando de que este bien no está mal, sino que fue la intención que él tuvo, si no, bueno, por no hablar de un cracker, creo que si mal no entiendo, el cracker es el que busca hacer algo para perjudicarlo. Estás en el 7.